Ya hablamos del liberalismo. Algunos pensadores, que fueron lo llamados los utópicos, es el mismo utópico, en donde lo que están proponiendo frente a toda esta situación, lo que van a proponer Owen, Fouillard, es lo que se llama ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es esa idea por la cual se sostiene en el marco de esta problemática de la acumulación y de las condiciones al obrero en que el problema social se arregla no con la revolución, sino con reformas para las cuales el Estado es un actor central y es un actor importante. Entre todas estas tendencias surgieron varias preguntas, varios debates. Quienes protagonizaron estos debates fueron las instancias de la organización de los pueblos, los partidos agonistas, los partidos políticos, los gremios, las asociaciones internacionales obreras, las asociaciones internacionales obreras. Fueron debatiendo y preguntándose diferentes cuestiones relacionadas al movimiento. Primero, que la forma de organizar a los trabajadores. La economía, son debates que se fueron dando en las internacionales, en el 1864 y el 99. Si alcanzan a luchar mejoras en las condiciones de trabajo y del salario, o si la lucha tiene que ser política. No es lo mismo. No es igual. El nivel de centralización que tiene que tener la organización. Acá se dieron Marx y Badrín, se dieron, pero de patadas. Yo no quería hacer nada con una central obrera internacional. Quería justamente atomizar. Esta era la idea. Pequeñas células. No una internacional grande. Esto es que ya va. Hay discusión de poder que los anarquistas. No hay caso. ¿Cuál debe ser la relación entre la lucha en un país y la lucha internacional? Acá, un tema central, cuando le íbamos recién a Marx, proletarios del Mundo Unido, y este es uno de los debates más importantes que va a tener el movimiento, es el internacionalismo. Es la unidad de agrupación que va a tener los obreros. La nación o su condición de obreros. ¿Sí? ¿Importa si el obrero era francés, etíoco, urbano, rural, o qué obrero? Y en esto, en 1871, en 1871, en 1871, cuando se estaban, Francia y Alemania se estaban dando de palos entre el gobierno de Bismarck y el gobierno de Napoleón III, esta discusión es central. ¿Se entiende? ¿Cuál era la lealtad final que iban a tener que apoyar? ¿La lealtad de ser obreros y decirle al Estado no, vos sos un Estado burgués que no me representás ninguno de tus intereses y esta guerra es una discusión de burgueses y a mí me deja fuera. El sistema me fue igual, sea francés o sea alemán. O la lealtad a la nación, el pueblo en armas, todos los franceses unidos contra todos los hermanos unidos no importa si son obreros, burgueses, campesinos. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre los trabajadores de una potencia y las colonias? En el reparto de África que vimos en la colonización del imperialismo y el imperialismo ¿cómo se paga el movimiento del imperialismo? Frente a la legitimidad ¿sí? A la legitimidad del imperialismo. Bueno, va a haber diferentes posturas sobre todo Lenín, bueno, Viernes, Roxaluxemburgo son revolucionarios críticos al imperialismo. Otros van a decir no, goberos, ¿eh? O sea, van a decir no, no, bueno, está legitimado ¿sí? En función de las intereses nacionales la expansión de los imperialismos. ¿Cuál debe ser la actitud de los trabajadores? A ver, lo que vimos recién. Todos estos debates cruzan en medio las distintas reuniones obreras. Perdón, pero no sé que metí la mano ahí en el... Les dijo para su... Cuando no, o sea, cuando hay Mara Plata Rosario yo sé que cuando terminen de acá corriendo un manual de historia a ver... Ya me ríen acá. Mara Plata, espero que no se ríen ustedes, Rosario, Rosario, lo mismo. Cuando salgan corriendo a buscar un manual de historia hay que ir viendo también esta cuestión de las reuniones internacionales obreras. es la primera sobre todo cuando Marx tiene un rol fundamental en donde destaca primero por un lado el rol de las asociaciones nacionales obreras la transversalía con Bakunin la emancipación va a decir de los obreros es cosa de obreros va a decir Marx esta es la segunda definición clave piensa en los alcances que tiene esto la emancipación obrera es una cosa nueva el Estado no va a tener nada que ver acá lo es una cosa nueva ¿sí? y la tercera es que no hay emancipación sin lucha estamos hablando de la lucha de clases el cambio revolucionario va a decir él esto por supuesto va a tener a lo largo de la historia distintas contenciones la 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 primera internacional termina en 1800 a partir de la comuna de París el levantamiento de la comuna de París que se los dejo tranquilos en su casa termina y se acentúan con el fin de la primera internacional se van acentuando distintas tendencias nacionales ¿sí? sobre toda Europa las más importantes son las que que surgen en Francia y en Alemania están en Francia quienes van a decir bueno la lucha obrera va a tener que avanzar no en función de un plan predeterminado sino en función de las posibilidades que surgen en el momento el posibilismo ¿sí? de Brous otros los reformistas van a apoyar el parlamentarismo y la huelga como instrumento de presión en Alemania en Alemania distinto punto que básicamente uno de los más importantes que diste con Marx se llama Bernstein que propone esta cosa que le dice a Marx no discutamos no es tan inexorable el tema de la lucha de clases no es tan inexorable la pluralidad Marx no es tan inexorable la dictadura de la proletariedad propone revisar a Marx por supuesto en la segunda internacional en la 1899 se van a dar de palos unos debates importantísimos que básicamente van a ser tres en un lado discutir en esta segunda internacional la posibilidad de las agrupaciones sobres de participar en el ministerialismo se llama de participar en coaliciones con la izquierda pobreza participamos o no participamos entramos al gobierno o no entramos al gobierno metemos la cuchara en el Estado o no la postura de la huelga es otro de los grandes debates que tiene Morita Brind en este momento si la huelga como el mecanismo de legitar los reclamos es un mecanismo que está en discusión por el costo de la huelga por el costo de sostener el recurso como único viable las posturas más revolucionarias decían el único camino es la lucha el único camino es la huelga participamos o no participamos entramos al gobierno o no entramos al gobierno metemos la cuchara en el Estado o no la postura de la huelga es otro de los grandes debates que tiene Morita Brind en este momento si la huelga como el mecanismo de legitar los reclamos es un mecanismo que está en discusión por el costo de la huelga cuando hay Mara Plata Rosario yo sé que cuando terminen de acá corriendo un manual de historia ya me ríen acá Mara Plata espero que no se ríen ustedes Rosario lo mismo cuando salgan corriendo a buscar un manual de historia hay que ir viendo también esta cuestión de las reuniones internacionales obreras la primera sobre todo cuando Marx tiene un rol fundamental en donde destaca primero por un lado el rol de las asociaciones nacionales obreras la transversión con Bakunin la emancipación va a decir de los obreros es cosa de obreros va a decir Marx esta es la segunda definición clave piensa en los alcances que tiene esto la emancipación obrera es una cosa nueva el Estado no va a tener nada que ver acá lo no es una cosa nueva ¿sí? y la otra es que no hay emancipación sin lucha estamos hablando de la lucha de clases el cambio revolucionario va a decir él esto por supuesto va a tener a lo largo de la historia distintas condiciones las acciones la la